La película de Marcelino La película de Marcelino El poeta preferido de Josefina era Marcosana, compañero de ellos, y entonces yo me he permitido, Marcosana permítemelo, ponerle una pequeña melodía en forma de tango a un poema de Marcosana. A ver si lo puedo cantar. Si un día salgo a la vida, mi casa no tendrá llaves, siempre abierta como el mar. El sol y el aire que entre en la noche y el día y la lluvia azul la tarde. El rojo pan de la aurora, la luna mi dulce amante. Que la amistad no detenga sus pasos en mis umbrades. Ni la golondrina, el vuelo, ni el amor, sus labios, nadie. Mi casa y mi corazón, nunca cerrados. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire. Que pasen los pájaros, los amigos, el sol y el aire.